Derek Taylor, 8.30 PM No se pongan nerviosos, solo conversamos Frecuentaba el apartamento de una bella mujer soltera Pero todo lo que hicieron fue hablar ¿Quién es Derek? ¿A ella no le importa que sea casado? ¿No? ¿Todo bien? Sí ¿Cómo era su relación? ¿Le atraía o usted a ella? La relación era estrictamente profesional Quiero que todo esto sea diferente Puede que sea muy tarde Ya no podré confiar en ti nunca más ¿Qué está haciendo? Viendo si cambia su historia Papi llegará tarde Lo que me cuenta no le ayuda en esta situación ¿Qué pasará ahora?